¡Bienvenidos! ¡Hey! Un especial más Y ser harle con el reggae crunk Para toda la pandilla que esté escuchando ahí En el estéreo En el celular Y sea puro desmadre El vovas con el micro en colisión Segundo Big Bang Esto suena en el cantón Con el reggae en la pista le ponemos el son Con la teta en mi tierra ponemos fiesta con crunk Con el crumbe Con el crumbe Con el crumbe Hey, hey, hey Desde Tehuacán City, man Esto es Carleg Desde el cuarto, desde el cuarto de los yeyes son En la grabación con el voz El vovas con el micro en colisión Segundo Big Bang Esto suena en el cantón Con el reggae en la pista le ponemos el son Con la teta en mi tierra ponemos fiesta con crunk Que nos pueda parar Porque ya vamos pasando como en la frontera un ilegal Y pide más Así que ponte bien verga Escribo para mí pero yo canto pa' mi verdadera Banda que esto sigue Haremos de las letras se conviertan en fusibles increíbles Van a hacer tus cicatrices Buscar el punto G En tus oídos y me dices Desde el estación me describe Si a poco no a ti te inhibe Que cuando pase el efecto te harás adicto a este business Y pide más Rap, rap Y yo aquí vine Entregando mi rap Y mi respeto Al que escribe Al que raya los viniles Al que se rifa en el piso Y a quien con barda su grafito y su mundo Pues no te escribe Las frases masivas en corto así se deslizan A los dementes herradales daremos kriptonita en cada línea Causaré la sobredosis con un show de cronky funk Al estilo crónica en clap La clava al estilo copia Jocando pa'l barrio a mi gente Y haremos la mafia al estilo capón Y con un sonido algo singular Volaría yo sus mentes fuera del sistema solar Con trats de proporción nuclear Buscaré la manera de como meter las escenas de vida real Y ahí vas Lo que ves no es lo que hay Tiro rima fina y mira sin el push line Para que metáforas la gente no va a creer Mejor meto mi pachanga con un cron con el reggae Esto va pa'l desestrés desde Tegua a C.R.A.P. Con el micro encendido le damos fuerza al nivel Le damos más fuerza Le damos más fuerza Le damos más fuerza Le damos más fuerza El foo vas con el micro en colisión Segundo Big Bang Que esto suene en el cantón Con el reggae en la pista le ponemos el son Con la T de mi tierra ponemos fiesta con cron Que el foo vas con el micro en colisión Segundo Big Bang Que esto suene en el cantón Con el reggae en la pista le ponemos el son Con la T de mi tierra ponemos fiesta con cron Ahí está Bien cabrón Es el harlec Para el 2000 no sé qué Hasta que nos alcance la vida cantando Esto es pura pachanga Si es el reggae cron Para qué ponernos serios si podemos pachanguearla Puu Si, si, si Escritores causando euforia Si Es el Rush A.K.A. Diego Ruiz S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew Ese crew, ese crew Ese maldito crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew Ese crew, ese crew Ese maldito crew Que si vengo del cabacho Que si sueno gacho Armo panchos Cuando me emborracho Me detesta el hacho Hipócrita los tacho Devoro esos nachos Soy un sancho De pantos anchos Me la pelanco al pistacho Y me mancho Cuando conecto el gancho De vuelta al rancho Con mi secto Triunfo al éxito Hacemos méritos Cuatro aplejicos Soy enérgico Como Obi-Wan Entrenando a Padawans Retando a Jedi's Y talento no lo hay Porque esto no es moda Respeta al Master Yoda Lo hacemos de forma ruin Soy la venganza de Abel sobre Caín Y estos jinetes del apocalipsis Anunciarán el fin Anunciarán tu fin S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.E.S. Crew S.E.S. Crew Ese maldito crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.E.S. Crew Ese maldito crew Euforia Por el mundo entero Raperos, grafiteros Los últimos serán los primeros A cada paso Las manos alzo Como símbolo de gratitud Hip Hop de la cuna Hasta la taud Malos momentos Forjaron los cimientos Emociones que Quitan el aliento Demos mixtapes Cómplices del pavimento S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew Ese crew Ese maldito crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew Ese crew Ese maldito crew S.S.E.S. Crew S.S.E.S. Crew S-S-E-S-Crew, S-Crew, S-Crew, ese maldito crew S-S-E-S-Crew, S-S-E-S-Crew S-S-E-S-Crew Me levanto pensando en el que será mañana, en un inicio de semana En las vidas que se acaban y en las vidas que comienzan Y me doy cuenta de que no es como todos lo piensan Me quedé pensando en que serán los días, en los sueños tan cercanos Sufrimiento o agonía, tal vez no lo sabría si no llego a intentarlo O tal vez solo es un sueño que muchos no han logrado No lo sé, pero sé que no me rendiré Siempre seguiré hasta ver un nuevo amanecer Y creer que la vida no es tan fácil, ya lo sé Por eso siempre seguiré y no dejaré que este corazón sea tan frágil No hay que rendirse ni humillarse, tampoco hundirse Porque solo somos humanos, está muy claro Es muy difícil conseguir hermanos, ya que otros te traicionan Ni uno que otro sigue a tu lado Del amor no hablo, ya que la persona que yo amé se fue Y no logro encontrarla porque se perdió la fe Solo sé que no me rendiré Una puerta me cerraron, pero la otra la abriré Cómo encontrar la vida que se fue Siento no volverte a ver Solo sé que no me rendiré y seguiré hasta un nuevo amanecer Cómo encontrar la vida que se fue Siento no volverte a ver Solo sé que no me rendiré y seguiré hasta un nuevo amanecer La vida me ha enseñado a nunca dar la espalda A seguir los consejos que algún día me han ayudado Que en el amor el billete no siempre es el que manda Y que olvide a las personas que algún día me defraudaron Que siga bien mi camino y no me eche para atrás Que la vida es así y no me rendiré jamás Porque la vida me ha enseñado que hay muerte y nunca paz Que no me fíe de la gente y no piense en los demás Que teniendo o no teniendo siempre te criticarán No les hagas caso que los comentarios vienen y se van Es algo que aprendí de mi hermano y de mamá Que me fije bien mis metas y no deje de soñar Porque vida solo hay una Y una te ha costado Deja atrás ya el pasado Y vive por lo que has luchado Que el tiempo nunca perdona Vuela deprisa Lucha por tus sueños antes de que sean cenizas Cómo encontrar la vida que se fue Siento no volverte a ver Solo sé que no me rendiré Y seguirás de un nuevo amanecer Cómo encontrar la vida que se fue Siento no volverte a ver Solo sé que no me rendiré Y seguirás de un nuevo amanecer Es el K5 Es el comienzo Skipper Yank En los controles Los controles Los controles